El equipo chino de tiro llega al aeropuerto internacional de Río de Janeiro, con lo que comienza oficialmente el sueño en los Juegos Olímpicos. El cónsul general de China en Río de Janeiro, Songyang, junto con un centenar de chinos de ultramar, dan una entusiasta bienvenida. Con algunos mareos tras el largo viaje, la prioridad del equipo será adaptarse al entorno local. Justo al lado del avión acabo de terminar la comprobación del equipo de tiro. Ahora estoy un poco mareado. Fuimos los primeros en llegar porque no es el mismo clima que la última vez y las condiciones no son las mismas. Hemos aprendido de la primera ocasión, incluyendo información del clima y la humedad. Tenemos una gran tensión en la espalda. El entrenador en jefe asegura que el equipo chino de tiro está a la altura de las expectativas y que tendrá un desempeño brillante. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xunhua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!